A través de sus redes sociales, Carmen, una ex trabajadora de Palacio Nacional contó que los gatos que han vivido por años en el jardín de Palacio Nacional podrían ser dormidos. La historia de los gatos de Palacio Nacional tiene décadas, cuenta Carmen, pues inicialmente fueron llevados para acabar con las ratas del lugar y posteriormente, algunas personas abandonaron más mininos ahí. Trabajé ahí un tiempo, y al igual que algunos trabajadores me solidaricé con los mininos y les compré alimento. Solo que a diferencia de todos, cuando salí no me olvidé de ellos porque los gatos nunca me dejaron, cuenta Carmen. Sin embargo, según cuenta Carmen, la nueva administración de la Secretaría de Hacienda decidió que en dos semanas todos los gatos serán llevados a dormir. Ayer se hizo oficial la noticia de que en dos semanas irán por ellos. Y con el pretexto de, operarlos y revisarlos, los van a dormir. Ya se les explicó que todos están operados y no hay necesidad de llevárselos pero la fecha está agendada. Agregó. La historia de Carmen se ha vuelto viral en redes sociales pues los usuarios de Twitter dicen que el hashtag, con los gatos no, pues consideran que en caso de que las autoridades no quieran que los animales estén ahí, al menos les permitan darlos en adopción. Gracias. 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 Gracias.